Luego del anuncio oficial del Snyder Scott Justice League que será una versión extendida de la película estrenada en el año 2017 y que ahora esta versión se va a estrenar en el 2021 por HBO Max y que posiblemente pueda durar 4 horas y adicionalmente se va a eliminar todas las regrabaciones que hizo Josh Whedon a la película quiero hablarles de 7 películas que tienen versiones extendidas muy recomendadas que son mejores que su versión original y que tal vez, solo tal vez no sabías que existían así que empecemos Troya, durante el Festival Internacional de Cine número 57 del año 2007 se presentó una nueva versión extendida de esta película que se había estrenado 3 años antes es decir en el año 2004 se le agregaron 30 minutos de material adicional nunca antes visto extendiendo la duración de la película a 2 horas y 46 minutos esta versión extendida debutó en muchas salas de cine en Alemania y entre las diferencias con la versión original, esta incluye mejoras de la banda sonora más escenas de sexo donde se muestra más a Diane Kruger como Dios la trajo al mundo además muchas más batallas y momentos de acción llenos de gore Daredevil del 2003 tal vez algunos no lo saben pero la película Daredevil estrenada en el año 2003 protagonizada por Ben Affleck tuvo una edición especial donde se incluye el corte del director es decir su versión extendida donde su ambientación es mucho más oscura y violenta es decir esta versión es clasificación R para mayores de 18 años mientras que la original era PG-13 los recortes que recibió esta película al final fue porque Fox no quiso arriesgarse y prefirió hacer una clasificación para mayores de 13 años sé que la versión original tuvo críticas muy malas a mi parecer no es tan mala es decir me parece una película regular o aceptable pero algo que beneficia su versión extendida es que tiene una esencia más clara al personaje de los cómics pero claro como sabemos 12 años después Charlie Cox nos regaló un Daredevil perfecto Batman v Superman Ultimate Edition sabemos que su versión original dividió mucho a los fans pero Zack Snyder nos presentó después su visión completa de esta película donde se agregó media hora extra de material nunca antes visto desde mi punto de vista el resultado final sigue siendo el mismo porque sigue siendo esa mezcolanza tediosa que pudimos apreciar cuando vimos la versión original pero a su vez mejora mucho los diálogos, secuencias, hay escenas nuevas y cambiadas aparte de tener más violencia ya que también es clasificación R esta versión extendida pero beneficia para la misma más coherencia y trasfondo al conflicto que vemos entre cada personaje Superman 2 el corte de Richard Donner a inicios de los 2000 durante la remasterización de la primera saga del hombre de acero interpretado por el actor Christopher Reeves el editor Michael Tau mostró su interés de revivir la versión original de Richard Donner esta versión extendida estuvo a su vez abajo de la supervisión del mismo Donner mientras que Tau la editaba y así estrenarla en formato casero a diferencia de la original esta es una versión alterna de Superman 2 acercándose más al guión original cambiando las escenas un 50% aproximadamente que nunca fueron vistas antes teniendo la visión que quería Richard Donner originalmente y que no pudo completar ya que fue reemplazado por el director Richard Lester cuando se rodaba esta segunda parte la trilogía del señor de los anillos extended edition esta versión extendida supera más de las 3 horas que dura cada película de esta franquicia tiene en general nuevas escenas, nuevas secuencias agregan más efectos especiales y completan más la banda sonora además de unos espectaculares escenarios mejorados la comunidad del anillo dura 30 minutos de material extra las dos torres tiene 42 minutos y el retorno del rey tiene 50 minutos siendo esta una de las versiones extendidas más largas de todas en las películas en general así que dime ¿eres capaz de lanzarte una maratón de un día completo viendo las versiones extendidas de las 3 películas del señor de los anillos? X-men días del futuro pasado el corte de Rogue esta versión extendida de la película mejora muchísimo la versión original no es que sea mala la versión original porque es bastante buena y además días del futuro pasado es considerada como la mejor película de X-men en general y si la versión original fue muy buena esta es increíblemente brutal tiene más de 20 minutos de material extra algunas secuencias de las escenas cambian al igual que los diálogos tiene mucha más acción desarrollan mejor a los X-men del futuro y lo más importante nos muestran como Iceman y Magneto fueron a rescatar a Rogue que estaba capturada por los sentinelas en la mansión X con unas secuencias increíblemente geniales si eres fan de X-men esta versión extendida te la recomiendo muchísimo porque la vas a ver y te va a parecer una de las mejores cosas que han podido hacer con una película de X-men Watchmen considerada como una de las mejores adaptaciones de un cómic a la pantalla grande cabe destacar que esta película tiene dos versiones extendidas una es la versión del director y la otra es la versión Ultimate la versión del director se le agregan tanto escenas alternas como diálogos extras y mucha más acción mientras que la Ultimate es la misma pero incluye una historia del carguero negro o el navío negro siendo esta una subhistoria dentro de la película que es muy interesante pero que a su vez se desliga un poco de la historia principal de la película la versión del director dura 3 horas y 6 minutos mientras que la versión Ultimate dura 3 horas y 41 minutos finalmente como dato curioso luego de que se anunciara el Snyder Gods Justice League hay muchos rumores que están circulando en internet de películas que también pudieran lanzar su versión extendida en algún momento uno de esos rumores cae sobre una versión extendida del episodio 3 de Star Wars si esto llegara a ser verdad yo por lo menos apoyaría este lanzamiento 1000% o sea, para muchos y para mí el episodio 3 de Star Wars es el mejor episodio de la saga se imaginan ver más secuencias más Jedi's luchando contra la Orden 66 o una batalla final de Anakin vs Obi-Wan mucho más intensa de la que fue a mí me encantaría verlo de verdad mientras tanto podemos disfrutar los últimos 4 episodios de la última temporada de Clone Wars donde podemos apreciar momentos adicionales a la Orden 66 con Ahsoka Tano y bueno muchachos este es todo el video espero que les haya gustado como saben pueden suscribirse si todavía no están suscritos darle like y compartir el video también quiero mostrarles por aquí que tengo la versión original de X-Men 10 del futuro pasado y también la versión Rockout que es la versión extendida si todavía no han visto estas películas es decir, la versión extendida véanla porque se las recomiendo demasiado aparte, creo que olvidé mencionar en las menciones especiales del video de que también existe una versión extendida de Harry Potter y la Piedra Filosofal y la Cámara Secreta me corrigen si me equivoco espero que estén bien muchachos y nos vemos en el próximo video